Último día de la semana, y este en particular lo recordaremos por la caída de uno de los grandes de los torrents a nivel mundial. Bienvenidos a MyGeek Express del 18 de octubre de 2013. Por instantes y supuesto error, se filtró en la tienda de Google su próximo teléfono, el Nexus 5. Ya a estas alturas, este equipo pasa al listado de los secretos peores guardados y podemos decir con toda propiedad que su existencia y venta serán una realidad. Nexus 5 será el primer Android que cuente con la versión 4.4 KitKat y estará disponible entre el fin de este mes e inicios de noviembre. Si bien no se saben todas sus especificaciones técnicas, este nuevo smartphone tendría el hardware muy similar al LG G2. Si usted se pregunta por el precio, la filtración mostraba 349 dólares por la versión de 16 GB. Según cuentan los rumores, Twitter planea lanzar su propio sistema de mensajería instantánea. Así lo informan fuentes cercanas a la compañía, las que conversaron con la web AllThingsD, quienes aseguran que esto sería una realidad y buscarían competir con nada más y nada menos que WhatsApp o LINE. Claramente nadie dentro de la compañía se ha referido oficialmente al tema, así que será cosa de esperar a ver cuáles son los planes de esta herramienta social basada en el microblogging. Ojo que Twitter a principios de año se reunió con la gente de MessageMe, una aplicación tipo WhatsApp. Isohunt, conocida y querida web de torrents, cerrará para siempre. Sí, porque su creador Gary Fung llegó a un acuerdo con Columbia Pictures, quien lo demandó el 2006. Fung deberá pagar la suma de 110 millones de dólares y cerrar la web el próximo 23 de octubre. La acusación decía textual que Isohunt inducía la descarga ilegal de películas y series de televisión a través de la red BitTorrent. Según la MPAA Isohunt, es el cuarto buscador de torrents más popular con más de 13 millones de torrents activos y 44.2 millones de usuarios. Este 23 de octubre, todos encendamos una velita por el caído Isohunt. Hasta siempre. Se nos acaba el Express de hoy, pero nos veremos el próximo lunes con más noticias. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.